Colombia se entrega, noticia de última hora. Muy buenos días queridos televidentes, en última noticia se reporta que el COVID-19 ya está en Colombia, ha llegado a la capital del departamento del Chocó y se recomienda a todas las personas usar tapabocas, gel antibacterial y el debido lavado de manos. Seguir el debido distanciamiento, ya que se han reportado muertes por el contagio del COVID-19. Sabes Irene, hoy llevamos dos años viviendo juntos y en ese tiempo me he dado cuenta que contigo es la persona que yo quiero compartir todo el resto de mi vida. Pero si yo quiero preguntarte... ¿Si? ¿Tú? ¿Quieres casarte conmigo? Solo te quiero casarme contigo mi amor. ¿ر ¡¿Quieres casarte conmigo? Seguir el ¡Hombre, hermana, ¿hombre? ¡Hombre, comien! ¡Hombre, comien! ¡Hombre, hermana, cómo está! ¡Cómo la está tratando mi cuñado! ¡Hombre, eso está bien! ¡Eso está bien, está bien! ¿Qué traen hambre? ¡Vamos a comer! ¡Hombre, comien! ¡Hombre, comien! ¡Hombre, no siguen mi cuñado! ¡Uff! Hermano, ¿qué tal el viaje? ¿Cómo les fue? Gracias a Dios, muy bien. Está lejos, por eso estamos muy cansados. ¿Y qué? ¿Han visto en el noticiero? ¿Han visto lo que está pasando con el supuesto COVID ese? ¡Eso para mí es mentira! Una película que está metiendo la gente, pero... ¡Eso se ha hecho cuano! ¿No me meten a la película o no? Ahí no te sosita ahí, pero... Ahí vamos. Mi amor, ¿qué tienes? Hace rato estoy escuchando a tu serie. Tengo mucha atón, mi amor. Tengo dificultad para respirar. Tengo mucha fiebre y gripe. Bueno, ahora mismo voy a ir a la tienda a conseguirte algo para que te mejores, ¿oíste? Bueno, ¿tienes medicamentos para la gripe y para la fiebre? Sí, tengo estos dos medicamentos que son muy buenos. ¿Y qué hora? Dove minutos. Gracias. Aquí estoy muy contento. Zu mente, así. Cuidado. Lo sé, lo sé. Conrado. Más preocupado, mi mujer tiene como dos semanas enferma y le he dado cuantas medicamentos se ha atravesado y nada que mejore y me preocupa esa vaina del COVID y tenemos que salir muriendo porque escuchaba que mucha gente se ha muerto con eso y eso me tiene mal. No pero ven y por qué no has vio allá donde Lázaro, el viejo que vivía allá en la esquina? Lázaro? Ajá, él vende unas medicinas tradicionales para que con esas medicinas pueda que su muerte se mejore. Será que voy? Yo te recomiendo que vayas allá. No, nos vamos para esa pues, ay gracias ven. Y bueno. Buenas Don Lázaro. ¿Se mató? ¿Cómo está? Un poco más de la salud. Cuénteme, ¿qué novedades tiene en su casa? Mi mujer que lleva dos semanas enferma y la verdad ya no sé qué hacer. Le he dado medicamentos y presenta fiebre, gripa y casi no puede respirar. Pero ella, a su mujer, estos días ha tenido mucha gripa. Sí, bastante. Ah, bueno, mijo, de pronto no puede ser COVID. Puede ser una gripa normal, una gripa que está dando en la comunidad que es muy infecciosa. Entonces, como pueda que sea COVID, pueda que no. Vea, yo le voy a recetar una planta. Una planta que es muy buena, la utilizamos mucho aquí en la comunidad. Esa planta se llama matarratón. Usted coge esa planta, la amasa, con agua tibia le da tres baños a su mujer. Y eso le ayuda a congestionar sus pulmones. Pone a calentar el agua. Echa la mata ahí en el agua tibia y le da tres baños. Le hace ese... Esos tres baños se los da diario. Tres baños por día, por una semana. Y su mujer con eso se va a curar. Su mujer no... Puede que no sea COVID. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Dito mío, que esté bien. Que se le vaya bien. Gracias. Dito mío, que se le vaya bien. Mi amor. Mi vida. ¿Pensaste que me moriría sin casarme contigo? Yo tenía fe en que todo iba a mejorar. Yo también te amo. Oye, ¿ya tú sabes cuál es el movimiento Chocuano aquí? ¿Ya tú sabes cómo es? Oye, este tema es para ustedes, para que se hagan luna de miel. Oye. Baby, te deseo mucho slime. Contigo quiero ir a pasear a Dubai. Eres la chica que me hace inspirar. Eres la dulzura que me hace provocar. Vamos un ratito a nadar en el mar. Mar. Quiero dar tu mundo especial. Mi vida, mi amor, todo. Una vida en Hawái. Ver el mar y la sola brincar. Boom. Yes. Quiero dártelo todo. Si no estás aquí me incomodo. Quiero dedicarte canciones. Pero me siento solo. Solo. Baby, vamos a salir de este país. Vamos a Dubai a sonreír. Eres la mujer que me hace feliz. Vos eres el mar y yo soy tú delfín. Eres la esperanza y yo el saiyajín. Baby, te llevas el hilo. Yo siempre he pensado bien contigo. Vamos a Dubai como dos amigos. Vamos a la playa como unos niños. Recoger la arena y yo hago el castillo. Con tu alianza de amor le metes más brillo. Baby, te deseo mucho slime. Contigo quiero ir a pasear a Dubai. Eres la chica que me hace inspirar. Eres la dulzura que me hace provocar. Vamos un ratito a nadar en el mar. Mar. Quiero dar tu mundo especial. Mi vida, mi amor, todo. Una vida es Hawaii. Ver el mar y las olas brincar. Pum. Yes. Quiero dártelo todo. Si no estás aquí me incomodo. Quiero dedicarte canciones. Pero me siento solo. Oye, ya tú sabes. De parte de nosotros, los artistas profesionales. De hecho, con eso es para que ustedes vayan de luna al miel. Y el que quiera más canción. Sopa, sopa, sopa. Ya sabes pues que solicite tres, dos, yo no sé. Pila ahí pues. Corte. Ha, ha, ha.